Esto es Descansa tus ojos, reflexiones para escuchar, un postcard original de la Feria del Libro Belville 2020. En este episodio, Bettina González nos propone leer la emoción, contar la experiencia humana desde la literatura. Bettina González nació en Villa Bacester, provincia de Buenos Aires. Enseña literatura y escritura en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y en la Universidad de Nueva York, en Buenos Aires. Publicó las novelas Arte Menor, Premio Clarín 2006, Las Poseídas, Premio Tusquet 2012, América Alucinada y las colecciones de cuentos, juegos de playa y el amor es una catástrofe natural. Hola, soy Bettina y les voy a hablar de la emoción. La emoción está en el centro del proceso creativo de una escritora, pero también está en las razones por las que leemos. No se suele hablar mucho de la emoción en esta época, al menos no cuando pensamos en la literatura. Parecería que es un tema que se olvidó en los congresos literarios o en los encuentros con escritores. Es un tema que a mí me interesa mucho y que me doy cuenta que como lectora busco mucho. Un texto puede estar muy bien escrito, pero si no emociona, si no conmueve, bueno, no me atrae, ¿no? No logra cumplir con la promesa de la ficción, la promesa de la ficción que es, no sé, una interpretación de la experiencia, de la experiencia humana. Y la experiencia humana está llena de emoción. Cuando hablo de emoción no hablo de lo sentimental, hablo realmente de poder contar la emoción, que es uno de los regalos de la ficción, ¿no? Poder contar la emoción y también, como lectores, encontrar textos que cuentan nuestra emoción, nuestras emociones. Y un texto que a mí me gusta mucho, por lo complejo que es, por la cantidad de emociones que presenta en un solo relato, es un cuento de Silvino Campo, que se llama Carta perdida en un cajón. Les voy a leer el comienzo de ese cuento y ustedes van a entender a qué me refiero con la complejidad de la emoción. El cuento dice así. ¿Cuánto tiempo hace que no pienso en otra cosa que en ti, imbécil, que te intercalas entre las líneas del libro que leo, dentro de la música que oigo, en el interior de los objetos que miro? No me parece posible que el revestimiento de mi esqueleto sea igual al tuyo. Sospecho que perteneces a otro planeta, que tu dios es diferente del mío, que el ángel guardián de tu infancia no se parece al mío, como si se tratara de alguien que hubiera entrevisto en la calle. Me parece que no nos hemos conocido en la infancia y que aquella época hubiera sido un mero sueño. Pensar de la mañana a la noche y de la noche a la mañana en tus ojos, en tu pelo, en tu boca, en tu voz, en esa manera de caminar que tienes, me incapacita para cualquier trabajo. A veces, al oír pronunciar tu nombre, mi corazón deja de latir. Imagino las frases que dices, los lugares que frecuentas, los libros que te gustan. En medio de la noche me despierto con sobresaltos preguntándome, ¿dónde estará esta bestia? ¿Con quién estará? Dan ganas de seguir leyendo, ¿no? Les recomiendo mucho que si no leyeron este cuento de su divino campo, que está en el libro de ella que se llama La Furia, corran a leerlo. Porque esta emoción que se parece al odio, que se parece a La Furia, en realidad tiene mucho de amor y mucho atractivo. Y nunca sabemos quién es esa persona a la que le habla, ese yo. Creemos que se trata de una amiga de la infancia, pero podría ser otra persona. Y eso es el regalo que para mí nos dan los buenos cuentos, los buenos textos de ficción. La complejidad de la emoción, trabajarla desde esa magia narrativa que logran los autores como Silvino Campo. Esto fue Descansa Tus Ojos, reflexiones para escuchar. Un postcat original de la Feria del Libro Belvil 2020. Escucha todos los episodios en el sitio web de la Feria.